Hola amigas y amigos, bienvenidos a mi canal Alexis Ríos Sastre, profesionales y personas con conocimiento de este hermoso arte que es la costura. Para ti te tengo este curso de camisería slim fit para caballero o camisa ceñida, donde te enseñaré a tomar las medidas correctamente a la elaboración del patrón o molde y a la confección de cada una de las piezas de esta prenda de vestir. Comencemos con el contorno de cuello, esta se toma por la parte más baja donde se une este con el tronco, acá nos da 38 centímetros. Seguimos con la medida de pecho, colocamos la cinta métrica por debajo de las axilas, teniendo cuidado de que pase por la parte más prominente. Esta medida la vamos a tomar neta porque es para una camisa ceñida, acá nos da 106 centímetros. Seguimos con la medida de contorno de cintura, vamos a colocar la cinta métrica en la parte más prominente o el abdomen, acá nos da 98 centímetros. Largo de manga, desde la caída del hombro hasta 2 centímetros por debajo de la muñeca, 63 centímetros. Ancho de espalda, de hombro a hombro, esto da 43 centímetros. El talle se toma desde la primera vértebra del cuello hasta la parte más prominente del abdomen, estos son 45 centímetros. Seguimos más abajo hasta la parte baja del pompi o como el cliente lo desea, el largo de la camisa en este caso son 69 centímetros. Ahora vamos con la medida del bíceps, que es el contorno. Para nuestro modelo nos da una medida de 34 centímetros. Como recomendación, la mayoría de las telas que se utilizan para este tipo de camisa son telas estrecha, que tengan cierto estiramiento. Ahora vamos con la medida de la muñeca, o contorno de muñeca. Este nos da 19 centímetros. En la elaboración del molde le explicaré la holgura que le van a dar a estas medidas que estamos tomando. Contorno de sisa, colocamos la cinta métrica por debajo de la axila, por todo alrededor del brazo, hasta la parte superior del hombro. Allí tomamos nuestra medida que son 51 centímetros. Este modelo de camisa también se elabora en manga corta, para tomar la medida desde la caída del hombro hasta donde el cliente lo desee. Para este caso son 24 centímetros. Continuamos con profundidad de sisa. Acá con la misma cinta métrica la coloco por alrededor del pecho y aproximadamente por debajo de la axila 2 centímetros. Desde la parte más alta del hombro, cerca del cuello, colocamos la cinta métrica y bajamos. Hasta la referencia que tenemos. Esto nos da 26 centímetros. Y por último el ancho de hombro, desde donde comienza el cuello hasta la caída del hombro. Son 19 centímetros. Para la próxima entrega te enseñaré al trazo del posterior o la espalda del modelo de camisa Slim Fit. Gracias. Gracias.